e y hola 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 qué pasa chablas qué tal cómo estamos bueno hoy barriendo por residente 2 y vamos a ver vamos a ver vamos a continuar donde dejamos el otro día acabamos de verla está en las celdas ahí ya sabemos que necesitábamos una algo d de la sala está del generador así que bueno vamos allá miedito que la puerta estaba cerrada y eso habíamos abierto está pensando buscando a ver si había a ver si había sala de perrera morgue vamos a empezar por aquí no me queda otra porque luego por aquí me meto en la perrera pun y aquí a la morgue y aquí parece que está cerrado vamos a empezar por esta que es la que había dicho y eso pues por aquí estábamos me voy a meter vamos a ver ahí tenemos eso que hay que pillarlo una caja de herramientas o algo así parece no esto es la galería de tiro la de tiro vale 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 cuidado eh esas figurillas me dijo spartan de coleccionar pero creo que lo que hay que hacer es petarlas ya lo logro desbloqueado han estado ya que he hecho un logro o sea ya hay varias vale ahora lo que si que he gastado una bala tío esto yo he sobrado de balas pero bueno bueno vamos a ver que tenemos eliminar eliminación de equipo vamos a ver el objeto eliminar llave del coche patrulla 7 4 9 porque lo vais a eliminar llave torcida no se puede usar pero aún puede pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones esa la quiero yo 7 4 3 9 esa la quiero yo caja vamos a abrir la caja no examinar objeto clave hay algo dentro pues abrirla chicos la llave 7 4 3 9 buena bien 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 a ver cuidado eh tu que eres mensaje de Mr. Raccoon como a eso peques encantado quiero hablar de algo muy importante para mi conocéis los propios muñecos vale he oído que algunos chicos travisos lo usan para prácticas de tiro y eso me pone muy triste bueno vale pues o sea justo lo que acabo de hacer pues eso que no lo hagamos esperamos esperamos bueno aquí tenemos dos puertas la del diamante está chapada y está ahí hay un cartucho para la pistola ese tío se va a levantar aquí ah no tío oh lo he visto así rojillo y digo es un cartucho bueno 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 no me mola vale de escopeta no me molan nada esos dos pavos ahí tirados aquí no hay nada más parece ahí me ha salido no pero es el de la puerta es raro tío no pues no hay nada más por ahí se oye se ven como mordiscos o cosas raras tío saliendo la pinta que va a estar chapada y aquí no hay nada eso no lo puedes quitar vale esto es puerta cerrada pues me tengo que ir a la perrera un poco me mola tío que un poquito me mola vamos a vamos a cargar por lo que pueda pasar vamos a cargar tío aquí suena perros ah bueno claro es que claro no va a suena perros es que está ahí la perrera tío no sé si ponerme el gorro madre mía madre mía pepe que poquito me gusta esto chiquito bueno ahí está bloqueado o sea que ya sí o sí vamos a acercar por si hay una planta mira una planta morada hierba azul la primera azul que consigo bueno vamos a ver parece que aquí va a empezar la acción ¿dónde están los putos perros? cabrones están por aquí mira lo ven esa ese se va a escapar no te inquieto tío ese se va a salir pero de lleno aquí no hay nada madre mía no te inquieto tío cállate igual no era malo que se saliese igual hay adentro cosas o lo que sea pasa que no me mola bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno ¿De aquí que me he dejado? Me he dejado ahí una... Oye, tío... ¿Dónde coño me he dejado eso? Ah, aquí, míralo. Un cartucho de... No mola nada cuando te han dado un cartucho de escopeta. Ahora te dan pólvora de esta. No mola nada. Mira, vamos a seguir esta detención menos. Cuidado, eh. Cierra ahí. Madre mía, tío. Madre mía. Bueno, pues a ver, ahora tenemos la morgue. Y se supone que ahí va a estar chapado. Sí. A ver. Buah, esta es para que meta esto. Esto tiene toda la pinta de que es para que meta esto, amigo. Y esta, oye, esta puede ser la que lleve... La que me lleve aquí. Había por aquí una de manivela que estaba chapada. No creo, ¿no? Que casen, ¿no? Esta. Vale, pero esta es en la que estoy. Esta. Así. ¿Que estas escaleras sean esas? No sé. No creo, la verdad. Bueno, antes de eso voy a... Ya está. Antes de eso... Me voy a meter a la morgue, tío. ¿De la juego? Vamos a la morgue. Buah, tío. Aquí está. Madre mía. Madre mía, tío. Esto es un peligro. Informe de autopsia. 53477. Número del fallecido... Justin Hanson. Hombre caucásico, 39 años. Ha hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen encerradas por el rigor mortis. Habría que pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. Vale, queda un chorizo. Que cabrón de aquí van a salir, pero fijo. De ahí me va a salir alguno. Me la juego, tío. No sale más. Venga, siguiente. No me mola nada la música. Cuidado, eh. Cuidado. Vamos, esa llave buena. Ahora, cuidado que este tío se me levanta. Míralo. Joder puta. ¿Pero qué? Vale. Ahí va. Ahí va. Hay dos. Si nada me viene. Puff. Cabrón. Uf. Ya me quedan aquí más que sacar. Vale, vacía. No, 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 no. No, 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 no. Puff. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cabo en mí. No tengo balas. Y de la pistola, una bala me queda. Joder, tío. Venga. Venga. Combinar con eso. Fuate. Tres de escopeta, tío. Necesito otra para hacerme balas. Joder. Me da un poco de saco. Yo quiero pensar que va a tener algo, pero... Parece que no. Si no tienes nada, te meto. Que yo no quiero hablar contigo. ¿Sabes? Uf. Parece que no hay nada. Hay tantas cas, macho. En las que no hay... En las que están guapas que no hay nada. ¿Qué hay ahí? Ahí me parece. Me parece que ya me ha salido algo. Ah, no. Madre mía. Madre mía. Lo que me he quedado por abrir. Uff. Necesito algo gordo en una de estas ya. Buah. Madre vacía. Vacía. ¿Ve? ¿Eso será malo o qué? Quédate ahí, quédate ahí. Estas cucarachas, tío. Bueno, una plantita. Y me queda una y allí en aquella que está aquel tipo. Vale, y aquí no hay nada afuera. O sea, tengo que... me queda una. Tengo que abrir una. Porque algo hay. Algo tiene este tío. Míralo, ahí está. Una granada. Pa' dentro, amigo. Pa' dentro. Venga, buena. Buena. Madre mía. Madre mía. Bueno, ahí tenemos eso. Que me llevaría al generador. Tengo la sala de diamante aquella. Que yo creo que esa sala de diamante... Yo creo que esa sala de diamante va a ser buena. Ahí tengo esa roja que realmente no me he fijado de cuál coño es. Esta. Esta es para abrir la manivela y llevarla a la del generador. Mira, el diamante, tío. No hay igual. Damos más vueltas, pero... Cuidado a los perros, eh. Cuidado a los perros, eh. Trabajo. Uf. Venga, tío. Aguanta. Aguanta. Vale, la que estaba chapada, que era esta Vale, sí, 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 que esta está chapada Chapada Vale Eh, eh, eh Eh Ahora que me cago en la... Fuera No lleva a ir nada, ¿no? Cabrones Usa eso Uff, esto tiene que ser una buena sala, tío Por favor Buah, planta No me jodas, tío No me jodas No me fastidies Que todo esto es para una planta, macho Eliminar tocinas Fuah No me jodas A ver, ¿tú qué eres? Vuelvo de película Vale, que ahora no... Bueno, pues a ver Ya, sí o sí Tengo que hacer otro cartucho Eso ahí Uff, esta me la voy a tomar No sé La voy a combinar con esto Que me levante toda la vida Y balas de pistola Y balas de pistola Me queda una Madre mía Qué mala pinta Qué mala pinta tiene Todo esto, amigo Tío, un cartuchito, tío Estamos donde las prácticas de tiro, macho Que no haya ni un cartucho Ni... Tío, ahora voy a jugarme el tipo Pa... Uff Y la cuestión es ahora qué Porque se nos va a ir el tiempo, tío Uff No sé si... Cuidado, eh Vale Digo, no sé si... Salir a grabar Voy a dejarlo aquí Van 20 minutos O sea que va a tiempo Y el próximo día Ya nos vamos al generador Uff Qué mal rollo Bueno, voy a salir aquí Y voy a mirar lo del coche A todo esto Ya ahora que estamos Veo, miramos lo del coche Ya hemos dicho 7,3 ¿Qué era? Examinar 7,4,3,9 No te lo pierdas que ahora Ese va a estar fuera Que te va Vale Ahí está Este es Buena Buena, buena, buena Campeón Culata, pistola No empieza a medir No permite disparar Tres balas Cada vez que se pulsa el gatillo Pero... Pero voy a disparar Tres balas, hijo Pero si no tengo Madre mía Ah, no me ocupa dos Tómate Pero, ¿y esto de qué me sirve? Si no puedo, tío Si no hay balas en este juego Y eso es todo, tío Que putada Si, porque para allá no puedo ir Yo probaré Vale, si, nada Esta ya no sirve Ya tiene el simbolillo rojo Tío, tío 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 Son los ruidos que se ven, tío Bueno, pues vamos a ir a grabar Bueno, pues vamos a ir a grabar Tres balas Tres balas ¿Aquí qué llevo? A ver Con esta la podemos tirar La llave esta tampoco me sirve ya para nada Esta no me sirve para nada Hierba roja Pfff, sí Tengo un montón de Tengo un montón de cosas que no me sirven, tío Este lo voy a guardar Hasta que vaya a la sala de De eso La morada me la voy a quedar Voy a guardar una roja Me voy a llevar una verde Por si acaso La granada me la quedo La escopita me la quedo La llave Que ya no la necesito para nada Ahora la reviento Y esta me la quedaré Y por aquí Voy a llevar la pólvora Por lo que pueda Hierba roja Está el seto también Que todavía no sé muy bien para qué sirve Pfff, madre mía, tío Venga, descarta No tengo tampoco Aunque tenga mucho hueco Pero bueno Por aquí por nada, chicos, chicas La verdad que Hemos pasado un poquito Hemos pasado apuros Pero bueno Seguimos vivos Espero que el vídeo se haya molado Se haya resultado entretenido Si ha sido así, ya sabéis Darle a la manita Compartirlo con los amigos Con las amigas Con todo el mundo Y yo ya me despido Un saludo a cuidarse Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós En el próximo nos vamos A lo de los generadores Eso Madre mía They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom Subtitulado Gracias.